Muy buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo de Fallout 4, estamos con Piper, estamos impersonando al personaje de Mortaja Plateada, con nuestro personaje, y tenemos que realizar las misiones de Kent Connolly, o Connolly, no sé cómo era, Kent pone por ahí, no me dice el nombre completo ahí, escucha la emisora Mortaja Plateada en Good Neighbor, vale, primero vamos a ir a Good Neighbor, o sea a Good Neighbor, a la playa Norhagen, y voy a dejar algunas cositas, porque vamos con el loot del vídeo anterior, porque ya veis por ahí que salía, que me pesa el culillo, y me conviene dejar cositas, ¿no?, antes de empezar a matar malos, malosos, a ver Piper, te voy a dar algo para poder utilizar el viaje rápido, te voy a dar eso, te voy a dar el hacha de Grogna, que yo creo que lo voy a guardar, no creo que me lo lleve más, y vale, ya puedo hacer viajes rápidos, vamos a salir de aquí, para que nos deje utilizar el viaje rápido, y voy a leer algún comentario de mientras, Marshall4033 dice, taxi, ¿cuál de los señor Mañoso y Synth es tu acompañante preferido? estoy leyendo el monitor sin las gafas, tengo el monitor en la quinta puñeta y me cuesta, ¿cuál de los señor Mañoso y Synth? supongo que te refieres a, bueno, no sé, me estás dando a elegir entre Cotsworth y Curie, básicamente, pues, no sé, Cotsworth tiene su gracia, o sea, es como un mayordomo inglés, es muy fino, no le gusta, muy refinado, es la palabra, no le gusta verte, mancharte las manos, por ahí, no le gusta que saques los cadáveres o vayas buscando materiales por ahí, Curie también tiene su gracia, en el doblaje al español perdió, no sé por qué no le respetaron ese acento francés que tiene el personaje, le daba mucho encanto en el doblaje original, pero, no sé, los dos me gusta, no sé cuál de los dos sería mi favorito, Curie en el Synth, cuando ya es un Synth, es guapísima, pero cuando está en el modo este de, no se llama señor Mañoso, cuando es femenino, tiene otro nombre que no me sale ahora, pero tiene su encanto el personaje también, no sé, si hablamos del doblaje original, me voy a Cotsworth, o sea, si hablamos del doblaje original, perdón, me voy a Curie, pero si pensamos en esos personajes con su doblaje al español y demás, pues, me voy con Cotsworth, me hace mucha gracia el actor de doblaje que le han puesto al español, a ver, voy a dejar de dar vueltas, voy a dejar cositas, oye, qué dejo yo aquí, la cuchilla, la barreta con cuchillas la vamos a dejar, el repartidor también, la ametralladora, que nos ha dado Kent, habría que mejorarla, quita 10 solamente, no sé si podremos mejorarla mucho más, tengo que dejar la chatarra ya que estoy, y estas dos armas, pues, hombre, depende, el abrigo blindado lo podríamos dejar, porque voy a ir vestido con el traje de mortaja plateada, lo vamos a dejar aquí temporalmente, el disfraz de Groknath también, este arnés que cogí sin querer también, gafas de sol a tomar viento, la peluca, bueno, tírala por ahí, lo vamos a dejar, y esto como no lo podemos utilizar con el traje de mortaja, también se va a quedar aquí, las gafas de mortaja, a ver, dame, dame algo para aquí, para Piper, quiero dejarla en plan, como ayudante del héroe principal, o sea, vamos a vestirla ya también de traje, no sé yo si tendré yo, por aquí, algún, smoking, smoking me vale, no protege una mierda, pero le da carisma y percepción, y no sé, lo suyo sería también un sombrero, ¿no? A ver, ese, sombrero amarillo, sombrero gastado, bueno, cógelo, podríamos cogerle prestado el bombín a Curie, pero está feo que tú vayas a pedirle algo a tu ex para dárselo a tu nueva novia, nunca lo hagáis, en la vida real no, eso está feísimo, chavales, no lo hagáis, o sea, es horrible, quedas como el culo, si es una muchacha que le gusta de Twitter, ya te va a poner verde en Twitter, y va a hundir tu canal de YouTube, Piper, oye, tengo que, vale, hay que darle ya directamente el traje, el smoking, a ver cómo te queda esto, bueno, me queda muy allá, sombrero gastado, voy a darle las gafas también, a ver, gafas, gafas, no sé yo, ¿eh? No va mal, no va mal, tiene también esto, que se lo di en el vídeo anterior, tendría que darle células de fusión para que lo utilice, dame esto, dame esto, y... toma, una célula de fusión para que lo puedas utilizar, munición, yo creo que dándole uno ya, equipátelo, ok, a ver, voy a dejar lo que acabo de recoger de ella, o sea, sé, el acto de Groknak, eh, no, eso no, tres más, con cuchillas, me tiene que poner por ahí, madre mía, esto es un follón, ¿eh? tengo que organizarlo mejor, con cuchillas, aquí está, ok, yo creo que ya estamos listos, queda dejar la chatarra, y mejorar la ametralladora que nos ha dado, el subfusil que nos ha dado Kent, vamos a empezar con el armazón, hiperforante, mira, este ya aumenta el daño a 13, 16, dale a este, cañón estándar, seguramente nos perjudicará un poco el aumento ese de daño, pero bueno, ponle esto, no tenemos mucho donde elegir ahí, culata completa tiene equipada, culata, me falta aluminio, aluminio son cuatro latas más contadas, para dejarlo, tambor mediano, mayor velocidad de recarga, capacidad de munición, no, déjale eso entonces, mira, reflex, ponle la fosforescente, y, compensador, a ver, ninguno de estos aumenta el daño, se aumenta la precisión, y el alcance, compensador 95, ponle el compensador, esto es para, la gracia de este personaje, es dispararle a bocajarro al enemigo, ¿no? y reventarlo, es el momento clímax, a los episodios de mortaja plateada, cuando se fusila al enemigo, así que tampoco necesito un alcance de la hostia, ¿no? porque los voy a fusilar a bocajarro, pero, yo que sé, tampoco quiero tener que estar pegados a ellos, al malo, para, a ver, ¿qué tiene este en la cabeza? esto no tiene nada que ver con trabajar con los artilleros, ¿necesitas algo? Deacon, no, este es igual que le he dado al, el que le he dado a Piper, no, voy a pedirle su sombrero, pero así, es el mismo que le he dado a Piper, a ver, ¿cómo voy de peso? 167, vale, vamos bien, vámonos a, good neighbor, que está por aquí abajo, aquí, a ver, voy a leer otro comentario, de mientras, Sebastián Parra, taxi, ¿por qué no te marcas un plot twice, y acabas el juego con el instituto? no sería un plot twice, sería un plot twist, te ha faltado, te ha jugado una mala pasada, ahí el, el corrector, es un secreto, y que guapa eres, Piper, madre mía, tienen que dejar, en Fallout 76, no, bueno, en Fallout 76, no hay NPCs humanos, en el siguiente Fallout, tienes que dejarte casarte, como en, tienes que dejar que te cases, como en Skyrim, vámonos, vamos a escuchar la radio, en, martaja plateado, Gala Gala, Gala Gala, News, llamando a todos los fans, de mortaja plateada, este es un anuncio único, mortaja plateada, ha vuelto, y se dispone a limpiar las calles, todos saben, que Wayne Delancey, asesinó a la pobre señora, Selmy, y a su hijo, por unas míseras chapas, y la muerte, te persigue, Gala Gala, vale, tenemos que matar a un tal Wayne, voy a quitar esto, para que no, se escuche la voz de, narrador de los capítulos, de mortaja plateada, mientras hablo, Piper, tenemos que matar a un Wayne, un tal Wayne Delancey, tiene gracia como Kent, que es el nombre de Superman, también luego, está el Wayne, que es el nombre de Batman, a ver, se supone que esta gente, está ya dentro de Woodneighbor, si mal no recuerdo, me sale a veintitantos metros, y va a estar en este callejón, ¿verdad? al menos el primero de los malos, si estaba aquí, no sé el resto, hola, si usted Wayne, y esa ropa tan elegante, parece cara, creo que vamos a ser muy amigos, hablar como mortaja, atacar a Wayne, alguien quiere que mueras, matado a la señora Selmy, tus crímenes, llevan impunes, demasiado tiempo, a ti que coño te pasa, bueno, nada que no curen, unas cuantas balas, métete conmigo, y no lo contarás, tengo que fusilarlo, en tiempo real, rack, pongo una tarjeta de visita, en el cuerpo de Wayne, a ver, dame tu munición, de la 45, por favor, que la necesito, para este arma, deja la tarjeta, tarjeta de visita, de mortaja plateada, vale, completado, se supone que ahora tengo que, que qué, seguir escuchando la radio, datos, emisiones, escucha la emisora, vale, tenemos a jerry, un amigo del programa, esto está encendido, hola, hola, está encendido, estamos grabando, jobar, genial, genial, mortaja plateada, ya ha impartido justicia, la señora Selmy, ha sido vengada, joder, mortaja se ha cargado a Wayne, entonces, existe de verdad, y tanto que existe, jerry, continúa, cuenta a nuestros oyentes, lo que me estabas explicando, vale, pues a j, ya sabes, el camello de al lado de Bobby, se lo ha montado bastante bien, dice que tiene un nuevo mercado, los críos, y a pesar de sus drogas de mierda, se está formando, ¿habéis oído? parece que mortaja plateada, tiene otro tío chungo, del que ocuparse, por qué, mortaja se va a meter también, en el negocio de la droga, no, va a hacer algo al respecto, aj está vendiendo a críos, y su droga ha matado a gente, ¿y? no lo pillo, aj no puede matar a críos, lo que tú quieras, vale, no sé por qué nos saltan las, a ver, no sé si era en juego, o en gráficos, no sé por qué no se ven los subtítulos, de, a ver, aquí no va a ser, controles, no, obviamente, gráficos, subtítulos generales, sí, y subtítulos de diálogos, también está en, no sé, no sé por qué no se ven, pero bueno, procuraré, como he hecho hasta ahora, estar parado, quieto, para que no haya ningún ruido, que, impida que se escuche, Piper, tenemos otro, mmm, como se dice, villano, el que hay que, dejarle el cuerpo, el cuerpo hecho un colador, ¿qué me dice robar aquí, tío? O sea, es un contenedor, que está ahí, público, menuda movida en Bunker Hill, eh, si el instituto ha pillado, me parece bien, bueno, 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 voy a hacer un guardado rápido aquí, eh, ¿quién eres, bufón? Este es mi territorio, y no me gustan nada los, ¿cómo se llaman? los intrusos, vendiendo veneno a los críos, ¿eh? Hoy te vas a enfrentar, a mortaja plateada, a, je, je, ¿a quién? Por el amor de Dios, ¿te ha convencido Kent, de que hagas esto? No deja de lamentarse por los pobres críos, qué tío, ¿eh? Una cosa, te pagaré 50 chapas para que cierres el pico, y a lo mejor para que me libres de Kent, ¿vale? Si me voy sin más, o sea, qué chorrada de opción es eso, amenazar como mortaja. Deja de vender a los críos, villano, o enfrentate, a mi ira. Tapia las ventanas, porque vamos a cerrarte el negocio. Acabad con este puto circo. Y otra necrológica. Vamos a reventar aquí entre todos. ¿Por qué te has puesto en medio, Piper? Tenemos que compenetrarnos mejor. Te pones en medio, tía. No te levantes. Vale. Ven aquí A ver si te puedo hacer un... Míralo Está huyendo No, te voy a fusilar No quiero hacer un... No se despedaza, tío Vale, coge esto, esto, esto Esto, esto, vale Tenía unas cuantas cosas que me... Que me vienen bien Vale, completado Pongo una tarjeta de visita en su cuerpo Eh, hola ¿Buscas trabajo? What the fuck? No he oído nada de ningún trabajo Bueno, ahora ya sí Si no te importa mancharte un poco las manos Y no haces muchas preguntas Cuento contigo Te daré 50 chapas para empezar ¿Te interesa? No Aléjate de ahí, Piper Madre mía Quería pagarme por mi cuerpo O sea, por... Madre mía Y delante de la chica a la que quiero conquistar No, no, no O sea, no O sea, yo sé que mi personaje es guapo Pero, joder Me ofrecía 50 chapas Además, qué barato, ¿no? A ver Radio Datos Mortaja plateada Escucha la emisora, vale Radio Mortaja plateada Mortaja plateada Va a impartir justicia en Good Neighbor Será mejor que los malos se preparen Una última hora La malvada asesina Kendra Ha sido vista recientemente En el tercer rey Han dicho que anoche tuviste bronca ¿Estás bien? Sí Si Si queréis ver a Mortaja plateada en acción No os alejéis de Whitechapel Charlie Seguro que Mortaja irá a interrogarlo para descubrir el paradero de la malvada Vale Vamos a quitar esta radio A ver, tenemos que ir al third rail, ¿no? Datos Eh Resumen Pues parece que voy a por otro psicópata Una asesina llamada Kendra Whitechapel Charlie De the third rail Puede ayudarme a localizarla El traje es opcional No, no El traje se queda puesto Me gusta el Que Piper participa O sea, se mete en el papel también No sé de qué otras Eh Qué otros diálogos tendrían los otros personajes El rail 1404 XT Taxi and the pit son saqueadores No son de la hermandad Eh And the pit son saqueadores No son de la hermandad A ver, yo lo dije porque el que manda And the pit Es El líder de todos esos saqueadores Era alguien que fue miembro de la hermandad del acero Entonces Me creo que se llama ¿Cómo se llama Arthur? No me acuerdo cómo se llama el tío Pero el líder de esa De ese Regimiento de saqueadores Que gobierna la zona Y todos esos esclavos Fue alguien que Que estuvo en la hermandad del acero Que fue miembro de la hermandad del acero En el lore de ese DLC Un destacamento Un grupo de miembros De la hermandad del acero Llegó a la zona Y vio que estaba todo lleno de saqueadores Y había esclavos y demás Y lo que hicieron fue Hacer limpieza Pero por algún motivo Antes de que se marcharan Los de la hermandad del acero De Pittsburgh Que es como se llama la ciudad Por eso se llama The Pit Por algún motivo Se quedó atrás Le gustó mandonear Se forjó un regimiento De saqueadores Y se hizo el líder Del sitio básicamente No me explico muy bien Pero básicamente es eso Lo que ocurre con él Entonces Si son saqueadores Pero si Es la hermandad del acero La que tiene que ver ahí Hola Abajo No molestes a los demás clientes Guardarme el arma Porque aquí no hay nadie que matar Aquí vamos a por información Era muy real Oye Que de donde yo vengo Esa dosis de irrealidad Es un gusto Que hace falta Es un traje de portazo plateada No es cosa mía Pero ¿No es un programa para niños? Va, hermano Deja paso a los clientes de Mago Pareces uno de esos pajilleros De los carteles ¿Por qué llevas eso puesto? Estás ante Mortaja plateada Busco a una villana llamada Kendra Mortaja plateada, ¿eh? Estás de la cabeza Kendra no se anda con chiquitas La gente relacionada con ella Suele terminar Boca abajo En una zanja Si sigues queriendo verla Puedo arreglarlo por un precio Interponerse entre mortaja plateada Y la justicia No es lo más inteligente Justicia ¿Pretendes acabar con ella? En ese caso Su piso está al sur de Kutneivor En los apartamentos de Water Street Cuidado con los secuaces que la acompañan Son bastante chungos Buena suerte ¿Cómo estás? Soy Piper Raid Del público de la ciudad Si cruzas la puerta Le has echado narices ¿Qué es lo más rentable en Kutneivor? ¿Qué es lo más rentable en Kutneivor? ¿Qué es lo más rentable? ¿Qué es lo más rentable? ¿Qué es lo más rentable? No sé La comida está bastante insolicitada ¿Tienes algo? Piper acaba de darle ¿Droga? Me voy de aquí No sé lo que acabo de ver Yo sé que a veces tienen diálogos Los personajes con Yo qué sé Colonos U otros personajes que hay en la zona Preston Garby por ejemplo A veces se para A alguien No sé Un colono O alguien Le felicita por ser Miembro de los Minions O por lo que Por la ayuda que Que presta a la gente ¿No? Como Minions Y lo ves que habla un rato Le dan Incluso le dan recursos Munición o algo Pero no sé lo que acabo de ver aquí Piper Toc a walk Out in the fence Had to talk With a man About some cans He asked me What's your flavor I said I need a favor I'm a little short of caps But I'm a good Good neighbor I'm a good I'm a good